El viaje de casa se metió aquí en Buenaguita y se va a morir. Señora, la situación de esa persona, ¿qué es lo que pasa? Adiós, que se metió a un viaje de casa aquí robando. Robando un viaje de casa aquí en Buenaguita. ¿Tienen ustedes conocimiento que esa persona es de La Vega? No, conocimiento no tenemos. ¿La situación de esa denuncia que te están haciendo? Ah, sí, que me ven robando unos tenis ahí. ¿Pero tú eres de La Vega? Sí. ¿Y a qué tú vienes para acá? Es a pedir que yo venga y a pedir, a robar. ¿El nombre tuyo cuál es? La Vega. Bueno, este joven viene de La Vega, señores. A robar aquí a La Vega. Se dice que tiene arabacoa en zozobra. Parece que a él en La Vega no le está yendo muy bien. Que se traslada a Jarabacoa, señores, a robar. Hay que felicitar a el coronel Rufino Contreras, porque la policía activa tanto a Jarabacoa como en Constanza. Dándole seguimiento detrás de la noticia. Gracias. 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 Gracias.